El primero que sale con una danza pues empieza y el resto le seguimos. ¿Sabéis qué? Una bonitora, un bonitore de tiempo libre. Se pone y los chavales pues se sabe la lección y vale, tiran detrás de él y en paz. No puedo parar la mano, chuchua, chuchua. No puedo parar la mano, chuchua, chuchua. No puedo parar la mano. No puedo parar la mano, chuchua, chuchua. No puedo parar el codo, chuchua, chuchua. ¿No se oiga? ¡No se oiga! ¡Fuerte! No puedo parar el hombro, chuchua, chuchua. No puedo parar el hombro, chuchua, chuchua. No puedo parar los brazos, chuchua, chuchua. No puedo parar los brazos, chuchua, chuchua. No puedo parar el cuerpo, chuchua, chuchua. No puedo parar los brazos, chuchua, chuchua. Gracias por ver el video.